Nota de lo que les contamos. En Ceres de la Vega, en Granada, se ofrecen dos puestos de enfermero para jornada completa. Tienen que dar en su oficina de empleo más cercana el código que ven en sus pantallas, 17.178. Esto es muy importante. En la provincia de Málaga, en Estepona, se necesita también un camarero para un trabajo por el que se ofrece un sueldo medio de 900 euros. Se pide como idioma el inglés y este es el código que tienen que apuntar, 17.423. Seguimos en Málaga porque en Marbella buscan un oficial de segunda para un puesto de reparador de maquinaria de construcción. Se ofrece un sueldo de 1.100 euros al mes. El código es que ven 16.840. Y por último, en el puerto de Santa María, en Cádiz, se necesita un guardés para labores de jardinería y cuidado de finca. Se ofrece un sueldo medio de 1.200 euros al mes y el contrato sería indefinido.